Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de este canal, Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, saludenme a Carlitos si lo ven por ahí, estamos en línea en el día de hoy listo para llevar las más importantes informaciones nacionales e internacionales, muy agradecido, pero muy agradecido de la gente que nos ha seguido de 11 a 12 el mediodía a través de los 106.9, en los 106.9 somos comentando sin miedo en radio, a esta hora estamos transmisión en vivo a través del canal de YouTube de Luna TV, estamos en transmisión en vivo a través de nuestro Facebook de comentando sin miedo. A nombre de Constructora Vista Sol, un estilo diferente, Zeus Apartahotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana, Zeus Apartahotel. A nombre de Cotpuñal Licey, en la Plaza Bretón Comercial, en Licey el Medio, iniciamos el contenido en el día de hoy. Hace apenas unos minutos me acaban de enviar la información donde motoristas haitianos bloquearon en el día de hoy la puerta de paso fronterizo Carrizal Elías Piña del lado de su país, en reclamo de que se le permita ingresar a territorio dominicano. Informaron este lunes, Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, SESFROM, miembros de la Policía Nacional Haitiana, acudieron a la puerta fronteriza y realizaron varios disparos intentando dispersar a las personas aglomeradas, quienes respondieron lanzando piedras a las autoridades y el territorio dominicano, de acuerdo con una nota de prensa enviada a los medios de comunicación en el día de hoy. Los motoristas volvieron a bloquear la puerta, según la información que indica que hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales del lado de la República Dominicana. El SESFROM impide desde finales de septiembre la entrada de motoristas procedentes de Haití para evitar el trasiego de combustible entre la escasez de carburante que hay en esa nación haitiana. Esa es la información que tenemos en el día de hoy a través de esta plataforma de comunicación. Hay que ponerle ojo a la ciudad de Santiago. Nos han estado enviando informaciones. Hay un general nuevo, se llama el general Ascona, que ha venido a la ciudad de Santiago a hacer un trabajo. Claudio Edgar González Moquete deja a la ciudad de Santiago con numeritos azules, no en rojo. Llega Ascona a la ciudad de Santiago y se encuentra en el primer fin de semana con tres muertos. Estamos hablando de un muerto en la otra banda. Estamos hablando de un joven que fue apuñalado, una persona se detuvo, lo apuñaló. Otro joven que lo asesinaron a balazos. Y otro joven muerto en la zona de la de Moca. Esa fue la bienvenida que le dieron en Santiago al general Ascona, que tiene que mantener un sistema de vigilancia que nosotros habíamos dicho a través de este programa, que podía darse una serie de situaciones una detrás de la otra. ¿Por qué razón hablábamos de que se podían dar situaciones una detrás de la otra? Cuando comenzaron a mover coroneles de lugares que habían venido con Claudio Edgar González Moquete a la ciudad de Santiago. Comenzaron a moverlo, ahí llegó la situación. Comenzaron a presentarse problemas. Ya este fin de semana comenzaron a vivirse problemas y ojalá que el señor general Ascona logre mantener bajo control la ciudad hidalga de los 30 caballeros. Y que esto no recaiga sobre la dirección de la Policía Nacional. En la capital, dice un amigo mío, se está comiendo uno con otro. Muertos, heridos, mataron un pastor en la capital. Heridos, seis, en un colmadón de la capital. Y líos van y líos vienen. Se rumoró en la tarde de ayer que a un reguetonero lo habían secuestrado en plena vía pública. Nosotros tenemos un video que nos enviaron. No sabemos si es el reguetonero, pero la policía a través de Pesqueira, quien es el vocero de la institución, dio a conocer en el día de hoy que ese joven no había sido secuestrado. Que no, que eso no era así. Nosotros tenemos las declaraciones. Lo que decimos con esto es que hay que tener cuidado con lo que está pasando a nivel nacional en cuanto a la ola de robos, atracos, secuestros y sicariatos que se pueden seguir dando. Porque ya arrancaron. En un momento en que el presidente de la república, Luis Abinader, habló de que se iba a perseguir la delincuencia en el escenario que fuera y que se iban a sacar de las madrigueras donde se encontraban. Vimos muertos en los guandules. Como entró la policía y el ejército, mataron a un joven ahí. Hay varios jóvenes que se fueron a la pata de los caballos. Ahora, ¿qué va a pasar? Hay que mantener el orden. Hay que mantener que el hombre serio, la mujer seria que se levantan día a día a producir y que transitan por las calles de nuestro país tengan seguridad. La única forma de que puedan tener seguridad es que se la garantice el presidente de la república a través de la policía nacional y el ejército en las calles si es necesario. Hay que desmantelar los lugares que haya que desmantelar donde se deshuece motores, todo ese tipo de cosas que sucedan. Hay que hacerlo. Ahí vienen dos meses peligrosos, noviembre y diciembre. Todo el mundo quiere salir a beber, todo el mundo quiere salir a comer, todo el mundo quiere salir a disfrutar, pero hay un grupo de gente que no trabaja, que quiere cogerle los chelitos, al que tiene su esfuerzo, para irse a lo a beber. Entonces la policía tiene que estar atento a eso y tiene que diseñar nuevas estrategias, nuevas estrategias para darle seguridad a la población dominicana. En el día de hoy me indigné bastante cuando me enteré de una información que nos hicieron llegar. Un hermano intentó violar una niña de 11 años, su hermanita de 11 años. Parece que consume sustancias controladas, el muchacho, y le propinó 11 puñaladas a la niña de 11 años. La madre de esta niña se fue con otro señor y ya tiene otra familia. Y las hijas de ellas, porque son dos hijas y ese señor, viven juntos. Tres hermanitos se quedaron viviendo juntos en la misma casa, el papá le dejó la casa a las niñas. Y ahora este hermano de 11 años, este hermano de esta niña, la intenta violar aprovechando que su otra hermanita estaba en la casa de una tía durmiendo. ¿Cuál es el papel que se va a jugar en esto? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene que tener la madre? Usted puede irse con otro hombre, tener más hijos, pero los otros niños que ya usted tuvo no los puede dejar votado. Puede dejar votado. Descuidado, porque ya mire dónde va la situación. Una niña de 11 años, grave, un hermano, como decía un amigo mío, estas son las finales del mundo, ya se ha comenzado a dar lo que dice la Biblia a través del Apocalipsis. No habrá padre para hijo, ni hijo para padre, hermano contra hermano, todo el mundo va a estar dividido. Y así es que estamos. Y un Sodoma y Gomorra que se está viviendo en todas partes del mundo, donde no hay ninguna sensibilidad humana. Les voy a presentar una serie de problemas que se han dado ahora que esto mete miedo. Hay una pandemia de mujeres de barata carro a nivel nacional que eso mete miedo. Hay una presa en Santiago que hoy mismo se le iba a conocer medida de coerción a esa jovencita. Ya le cantaron los tres meses y lo había propuesto para hoy en la tarde. Ya le cantaron tres meses medida de coerción. Le metió pedra ese carro a esa jipeta CRB y le daba por todas partes. Señor, ¿y qué problema tiene un carro? Si usted no quiere un marido, déjelo. Si es un ex marido suyo y usted no quiere, póngale una querella, métalo preso. Pero dañando propiedades. Ahí hay otra hora que tengo un video también que se le metió al carro, se le daba pata al carro y se cortó también. Hay una pandemia de mujeres de barata vehículos. Y eso no es necesario. Ustedes de barata el vehículo y mañana se junta con el hombre. Aquí anda una descomposición entre las familias que eso mete miedo. Y tengo un video de un señor, porque ya la gente no puede chocar. Ya la gente choca y todo el mundo se para como gallo. El que tiene un cuchillo, jala y cuchillo. El que tiene un bate, saca el bate. Si tiene dos piedras de amolar un colín, pues la saca. Y se comienza a dar el problema. Más adelante yo tengo imágenes de eso. Nadie quiere chocar a nadie en el camino. Todo el que anda en un vehículo no es verdad que lo quiere traer al otro. Eso es mentira. Nadie quiere dañar su vehículo por más barato o por más caro que sea. Entonces aquí hay una inconsciencia. Hay un choque y ya todo el que se va a desmontar el carro, lo que se desmonte el culebro con una pistola, lo que tenga en la mano lo va a sacar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pagar los seguros de los vehículos? Gente que anda sin seguro, que pague a través de la DGC, le lleva inmediatamente a la DGC, le hacen un levantamiento y que asuma, que pague la consecuencia. En cuanto al caso de la niña de 11 meses, de 11 años, perdón, que tiene varias puñaladas propinadas por su hermano, hay que tener cuidado, las madres y los padres tienen que tener cuidado con sus hijos. Vigilen sus hijos. Le decía la semana pasada, vigilen sus hijos con quien anda, con quien tienen actividad. Y esto lo decía por lo que sucedió con el panadero en la capital, que mató a una niña de 9 años y la violó. Y la tiró que todavía los familiares no tienen tranquilidad porque no han podido darle cristiana sepultura al cadáver de esa niña. Ahora tenemos un hermano que intenta violar a una niña de 11 años y le mete 8 puñaladas. La niña está grave en un hospital. No sé si la madre llegaría donde la niña. Pero el Conani, ahí es que debería de llegar a jugar el papel que tiene que jugar. Porque si la madre la dejó con un hermano, claro, a mí se me va a imaginar que un hermanito va a intentar violar a su hermana. Pero si está consumiendo sustancia controlada, entonces hay que llegar al Conani y quitárselo y llevarse la niña y darle atenciones de verdad a esta niña como tiene que ser y procurar que estas niñas vayan a la escuela a estudiar y todo lo demás. El Estado dominicano tiene que tener algo que dé secuencia a esto. No están los padres. Entonces, el Estado tendría que buscar la forma de ver para que haya una sociedad más tranquila. No tiran tantos jovencitos a la calle que los tiramos. Los padres que no pueden tener hijos. Madres que no saben tener hijos tampoco. Ni criar hijos. Y los tiran a la calle. Entonces ustedes ven que esos son los delincuentes de ahorita. Una generación perdida de los pies a la cabeza. Por padres irresponsables. Por padres sin vergüenza. A mí me llenó de bastante dolor ver esa información que me enviaron de que una niña de 11 años apuñalada e intentada ser violada por un hermano. Preso inmediatamente. 30 años. Con eso no se relaja ni se negocia. Niñas desprotegidas. Porque la mamá se fue con otra pareja. Gente que no puede parir, muchacho. Mire, en el día de hoy hay que hablar de lo que nosotros habíamos pronosticado. Mucha gente se sintió mal cuando el viernes nosotros decíamos, a través de esta plataforma de comunicación, de Comentando Sin Miedo, que Abel Martínez iba a puntero para las elecciones que pasaron en el día de ayer. Nosotros lo habíamos dicho a través de este programa porque teníamos números en las manos. Y mucha gente entendió que nosotros estábamos tumbándole polvo a Abel. No, no, no. Lamentablemente nosotros tenemos que decir eso. Es que no. Nosotros no venimos a este medio de comunicación, y lo he dicho mil veces, a hablar disparate. Nosotros nos sentamos aquí a decir las cosas como son y a traer informaciones verídicas. Ah, vieron que José... No, mira a José ahora hablando de Abel. No, 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 señores. La verdad se la dejé en sus manos y ahí me terminó de dar la razón en el día de ayer cómo finalizaron las elecciones. Abel, el candidato a la presidencia por el partido de la liberación dominicana, PLD. Hay muchas cosas ahí. Hoy está Santiago celebrando, hoy está el país, los peledeístas celebrando, porque Abel fue el que sacó el mejor porcentaje. Y nosotros lo habíamos advertido también, a través de este programa, a través de los opinadores, habíamos advertido de que Domínguez Brito, en un momento que se sentó, llegó un momento en que Margarita Cedeño de Fernández se sentaron, no salieron a hacer el trabajo. Abel Martínez se mantenía constantemente visitando los pueblos, recorriendo, haciendo concentraciones, arengando sus equipos de trabajo. ¿Y cuál es el resultado? El triunfo de las elecciones internas del PLD. Eso se veía venir. Hubo un momento que yo pregunté que dónde estaba Domínguez Brito, que dónde estaba Margarita Cedeño de Fernández. Faltando unos meses para las elecciones, aparecen, se montan en un caballo, para decir, yo pido, sí, vamos a seguir, estamos aquí. Vamos a reunir nuestra gente, vamos a darle para adelante a esto. Perdieron las elecciones. Ahora el candidato es, para las elecciones del 2024, Abel Martínez, alcalde de la ciudad de Santiago. A esto han salido una serie de críticas, una serie de ataques, que hay una persona que nos llamó a los opinadores en el día de hoy, y nos decía que no, que no son los perremistas. Oigan, hay que ser responsable. Hay gente ligada a ese sector. Que han comenzado en las redes sociales a tirarle cosas a Abel Martínez. Como se la tiraron a Luis cuando Luis salió. Eso es normal, que ustedes vean eso, que los partidos políticos comiencen a sacar cosas. Porque hay un temorcito. ¿Cuál es el temorcito? De que Abel Martínez tiene rostro, tiene figura, para ser un candidato a la presidencia de la República y posiblemente ganar las elecciones, si el PLD y parte de la sociedad de la República Dominicana votan por Abel. ¿Qué es lo que tiene detrás Abel Martínez? Un partido de la liberación dominicana, lamentablemente, bajeado, lamentablemente, salieron del poder masacrados. ¿Por qué salieron masacrados? Porque ellos mismos se metieron ahí. Hicieron mucho daño al país. En la gran mayoría de obras, con 30 mil problemas. Un PLD que, ni mencionarlo. ¿Cuál es la ventaja que tiene Abel? Que hay un PRM que prometió Villas y Castillas, y dentro de las promesas de las Villas y Castillas que prometió Luis Abinader, las cosas no van bien. Esa es la ventaja que puede tener. La desventaja, lo que le dije del PLD. La ventaja, lo que le acabo de decir Luis Abinader. No es lo mismo Margarita Cedeño de Fernández que Abel Martínez aspirando a la presidencia. No es lo mismo Domínguez Brito que Abel Martínez aspirando a la presidencia. Entonces, el PRM tiene que preocuparse con un Abel Martínez aspirando a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Es un partido que sabe manejar las elecciones, que sabe en dónde buscar los votos. 20 años en el poder, 16 años continuos. Saben manejar las elecciones, saben dónde buscar los votos, saben cuál es la logística. Un PRM que con su base, disgustada un gran porcentaje de su base y un gran porcentaje de su dirigencia, va a tener que colar su café claro para poder mantener al PRM en el poder. Para poder mantenerse en el poder, tienen que colar su café claro. Hay muchas colitas ya también que están saliendo. Parece ser que dentro del PRM, el único que tiene intención de hacer las cosas bien, y lo hemos dicho mil veces en este programa, es Luis Abinader. Después todo el mundo lo que está aspirando es cuatro años y para afuera. Y es difícil, cuando usted comienza a jugar dominó y el frente suyo le dice, vamos a jugar, pero yo sé que vamos a perder, todos saben mucho, entonces no juegue, porque ya usted perdió. Te ve, y eso es lo que puede pasar. Ahí vienen las elecciones en el 2024. Ojalá que surgieran también nuevas figuras frescas dentro de los demás partidos políticos. Pero que se vislumbre una esperanza de que va a haber un cambio en República Dominicana. Un cambio efectivo, un cambio sincero, un cambio real. No un cambio de boca de los gobiernos, que han llegado todos. Aquí lo que hemos cambiado es partido político. Si no, pregunten dónde está Furcal. Y qué fue lo que pasó con el Ministerio de Educación y la poca planificación que hubo para que Luis Abinader ahora iniciara el año escolar en la República Dominicana con un nuevo ministro, con tan solo dos meses en el poder. El ministro en el poder. Y un Furcal criticado enérgicamente por parte de la población y que ahora es que comenzamos a ver todo lo que sucede. Bien, esto se va a poner bueno, esto es lo que estamos a mitad. Esto se va a poner bueno cuando arranque la campaña electoral en la República Dominicana. No acto para cardíacos. ¿Por qué decimos no acto para cardíacos? Porque se van a decir muchas cosas. De ambos lados. Del PLD, del PRM, del PRD, de Fuerza del Pueblo. Bueno, partidos tradicionales. Ojalá que surgiera un partido diferente en este país también. Y existieran las posibilidades de que llegara un cambio de algo nuevo. Pero ahí están los partidos tradicionales que se la van a jugar. Tienen su base. Ha sido criticada la cantidad de votos que sacó el PLD cuando se hizo la convención con Leónel Fernández y el señor Gonzalo, Gonzalo Castillo. Luego, lo que sucedió en las elecciones, PLD, que queda con un buen numeral. Estamos hablando de 1.5 millones de votantes en las elecciones generales de la República Dominicana. Y que ahora, eso es lo que la gente está criticando, solamente hayan conseguido 500 mil votos en las elecciones internas. El PLD ha estado criticando de que el PRM hizo elecciones y dentro de sus elecciones los que cogieron a Luis Abinader no llegaron a 200 mil votos. Esos son los partidos políticos. Carlitos, vámonos a nuestra primera pausa comercial. ¿Cuándo regresemos? Inmediatamente tenemos todas las informaciones que llegan a esta plataforma de comunicación. Al 829-222-4535. Informaciones que la gente nos envía, nosotros las compartimos con ustedes. Estamos en el aire. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial. ¿Cuándo regresemos? Detallamos las informaciones a través de esta plataforma. Pausamos. Ya regresamos.